¡Cómo te quiero, mi alma! Esta tristeza mía Este dolor tan grande Lo llevo más profundo Pues te has dejado solo en el mundo Ya en mi llorar es bueno ¡Cuánto no hay este dolor! ¡Oh, yo te invito a mi tía Las penas amarras que a mí me pasan Yo no sé qué será de suerte Pero aquí no se acuerde el camino ¡Ojo por el de esos ojos! 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 ¡Arabuén! ¡Bravo! ¡Órale! ¡Bravo! ¡Nuro que te pongo! ¡Claro! ¡Nuro que te pongo! ¡Dar! ¡Toma y esperanza! ¡Var! ¡Bien y tu vida! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!